La base de un pueblo en desarrollo es la creación de buenas arterias viales para el mejoramiento de la productividad y una mejor calidad de vida. Siendo así, el GAT Provincial de Napo concluyó con el anillo vial Alto Ongota San Martín del Cantón Tena y la Parroquia San Pablo del Cantón Archidona. El trabajo consistió en la apertura y lastrado de 4.5 kilómetros de longitud en un ancho de 1.20 metros y 140 metros de alcantarillado sanitario colocado en el trayecto de la vía. Una inversión que supera los 536 mil dólares. Esta carretera crea un anillo vial que consolida la unión entre los cantones Tena y Archidona, formando una vía alterna para la circulación vehicular, mejorando el desarrollo fácil y efectivo de las personas que hagan uso de la misma. Estamos transformando la provincia, Prefectura de Napo, obras que cambian vidas.